Un, dos, y un, dos, tres, y... Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando a lo Latino. Esta vez, un episodio especial con un producto espectacular en este día soleado. Van a ver que nos va a servir muchísimo. Muchísimas gracias a la compañía Blue Etty que ha creído en nosotros y de eso les vamos a hablar el día de hoy. Un banco de energía, en especial de energía solar. Así que la vamos a estar probando con muchas cosas, muchos artículos que se adaptan a nuestro estilo de vida de overlanding. Exacto, y con este sol espectacular, así que vamos a poder cargarlo sin ningún problema. Vamos a poder utilizar muchos productos mostrándoles cómo se adapta a nuestro estilo de vida que posiblemente se adapte al estilo de ustedes. Pero lo podemos utilizar en muchísimas cosas, así que quédense con nosotros, suscríbanse al canal aquí abajito y aquí abajo también van a poder encontrar nuestra página web. Que es ViajandoAloLatino.com Estamos de estreno, así que ahí vas a encontrar todo, todo sobre el proyecto, todo sobre nosotros y además todos los productos que estamos recomendando. Comenzamos. ViajandoAloLatino 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 Bueno, hace pocos días recibimos esta batería y simplemente les voy a mostrar cómo viene. Miren la super caja que trae. Super chevere con sus letras brillantes y... Vamos a ver si la saco. y lo primero que te encuentras es la garantía que está a cuatro años y obviamente el manual y aquí todo viene con instrucciones a ver si ustedes las leen esperemos que sí y simplemente está protegida y bueno vamos a ver qué tanto peso que me sirva de algo los pesos parece una de las pesas para entrenar miren qué bonita es gris está aquí con todo miren todo lo que tiene los detalles ustedes pueden ver aquí tiene su pantallita dan un toquecito aquí y ella le va a describir la carga que tiene y todo el voltaje en fin estas son las salidas aquí por ejemplo podemos conectar de esas neveras que se pueden llevar en el carro en la salida cenicero que normalmente vemos en los carros también y estas salidas de 12 voltios que pueden ser para cualquier cosa podemos ver las salidas usb de 3 amperios y aquí esta salida les va a servir sobre todo para computadoras tipo mac y bueno también otro tipo de computadoras y aquí van a ver 100 watts bueno y tenemos luz que siempre es muy útil cuando vamos de camping simplemente aquí le das un toque si le das otro toque más fuerte y ella también tiene esta luz como así tipo de emergencia bueno y aquí tenemos la salida continua de corriente recuerden que esta batería es de 600 watts y tiene aquí un voltaje de 120 que es lo que utilizamos en canadá estados unidos bueno en colombia también muchos países de latinoamérica realmente tienes que tener en cuenta que no te vayas a pasar de 600 watts porque no te va a funcionar pero realmente aquí podemos ahorita vamos a hacer la demostración vas a poder ver todo lo que puedes conectar y te va a funcionar y esta parte de aquí miren lo interesante podemos cargar nuestros celulares esos que no necesitan cargar con el cable simplemente los ponemos aquí y ya está ahorita vamos a mostrarles de qué manera se pueden ir cargando las cosas y ver las pruebas y todo lo que podemos hacer con esta batería bueno y en caso tal que ya nos estemos quedando sin batería obviamente sabemos debemos cargarla entonces tenemos dos opciones aquí con un panel sonar solar simplemente lo conectamos aquí y empieza a cargar tenemos este que es el cable que va directamente a cualquier enchufe de nuestra casa lo interesante es que tiene el cable simplemente va directo no necesitamos ningún convertidor porque la batería ya lo trae y en caso tal que la corriente no esté muy estable en fin para evitar cualquier accidente podemos utilizar este botoncito también dice protector como de cortocircuito y esta es la hora de hacer la prueba de todos estos productos que usualmente utilizamos en nuestro camping nos tuvimos que venir aquí al asombro porque está haciendo un calor súper intenso perfecto para cargar las baterías la verdad el panel solar y bueno también hay bastantes niños se escuchan por ahí ruidos perfecto estamos en un parque en plena zona pública aquí en montreal y tenemos los radios importantísimo cuando estemos en plena naturaleza para podernos comunicar y aquí vamos derechito a esta parte listo podemos ver que está cargando porque mira bueno aquí se ve que está cargando y podemos ver aquí cuánto está gastando de verano se ve mucho por el reflejo pero yo les digo es cero porque es menos de 3 watts cuando es menos de 3 watts no lo marca quiere decir que está consumiendo hasta máximo 3 watts bueno porque no lo refleja super chévere bueno y aquí tenemos las baterías del drone tenemos 3 vamos a conectar también y vamos a ver cuánto va sumando tenemos aquí el puerto usb luego está a través ahora sí vamos a ver si se puede ver y la batería aquí dice que aquí ya comenzó a cargar ya y ya se puede ver que ya está sumando 2 watts quiere decir que entre estas dos hay 2 watts así que de verdad que es genial y ya está subiendo a 3 ya subió a 3 aquí en la pantalla así que tenemos estas dos y tenemos aquí va a 4 ahí se va adaptando ahí se va adaptando ayer en la pantalla y ahora vamos a sumarle las baterías de la cámara de la go pro esta con la que estamos grabando así que en el otro y volvemos a darle clic aquí y ella empieza a sumar 5 a 5 watts 6 y se va ajustando entonces miren tenemos ya tres cosas tenemos las lucecitas que están rendidas y tenemos ya tres cosas cargando la misma vez y solo 6 así que tenemos bastante espacio todavía bueno y como este también es para usb y ya no tenemos espacio simplemente vamos a desconectar aquí los radios y que también pudiéramos haberlo enchufado también aquí con un cargador normal pero bueno esto lo dejamos para otra cosa si a ver si veo como es que es entonces acá aprendemos a ver cuánto está utilizando ahora la carga a ver cuánto es vamos por 6 todavía se quedó como si mira y aquí está cargando y podemos ver que está cargando también así que todavía tenemos ya entonces ya no tenemos los radios a los radios y perdón lo que no tenemos es la batería desconectamos fue la batería del dron seguimos teniendo los radios y tenemos entonces esta y tenemos todavía que están cargando acá la batería de la cámara chévere ok seguimos agregando y vamos a agregar cositas aquí para ver cuánto se sube bueno y ahora tenemos aquí uno de corriente normal y estas son esta es la batería del taladro aquí ya está lista para cargar entonces vamos a aprender esta sección bueno primero enchufamos y ahorita a ver si se puede ver y ahora vamos a aprender la que le damos un toquecito y listo ya que aparece en pantalla les va a aparecer hace o mire cómo subió bueno quiere decir que este si jala más a lo un poquito más y aquí está cargando mira entonces por qué número visto 52 entonces tenemos 52 watts de 600 y que seguimos podemos seguir enchufando la cosa y detenemos estamos cargando esta batería estamos cargando la lámpara y ventilador las dos baterías de la cámara y aún seguimos cargando los radios y seguimos y ahora tenemos aquí un celular para cargar sin el cable lo vamos a poner aquí y si pueden ver camarógrafo por favor creo que ya no se puede ver pero aquí se ve que está cargando y vamos a ver tanto subió de 52 subió a 60 y sigue subiendo 62 pero bueno ahí va 62 al parecer y va seguimos 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 sumando bueno y ahora tenemos una laptop que vamos a seguir sumando aquí la computadora portátil vamos por acá y no veo ajá ahí sonó la computadora que está cargando y vamos a ver qué tanto cambio subió está subiendo a 75 79 80 81 85 87 y se quedó ahí sigue subiendo un poquito está subiendo desde está claro estamos cargando vamos a pasar a repasar tenemos los radios tenemos ventilador baterías del taladro la gopro las baterías el computador y el celular y nos dice que estamos ahorita en 105 ok ya pasamos los 100 ya pasamos los 100 todo esto a la misma vez y con decirle que la batería aún todavía le queda y se ha consumido en este tiempo marley solamente un 2% se ha cargado super bien el tiempo se ha consumido un 2% estaba a full ya que dice que todo esto dura tres horas si seguimos así esta carga va a ser en tres horas bueno seguimos seguimos bueno vamos a irnos más arriesgado y vamos a colocar algo más fuerte aquí vamos hay que de los tres cosas que traen vamos a ver qué trajiste por ahí bueno andrés y ahora explícame tú el siguiente producto bueno nada más y nada menos algo súper divertido mira este tenemos agua entonces esto es una lavadora portátil esta parte de aquí abajo gira metemos la ropa allí y le programamos 5 10 15 minutos como lo tenemos entonces nosotros acá entonces no hay que lavar la mano nadie va a lavar a mano en el viaje nada que ver nada que ver entonces vamos a probar nuestra lavadora chicos qué te pasa entonces echufamos primero llamar le vamos a ver a ver cuánto consume eso para ver si es evidente si nos los llevamos o no entonces ya está ahí ya tenemos un tiempito le ponemos aquí al timer como más o menos y nada vamos a ver espero que esto no nos vayamos a mojar pero bueno la idea es una lavadora aquí un botón por un lado y vamos a ver aquí está consumiendo ahora vamos a darle aquí y subió a 220 215 220 215 220 entonces tenemos miren lavadora marlin radio ventilador taladro computadora las baterías más el celular y aún hay apenas estamos en 220 aquí tenemos más tienes más seguimos con más seguimos con más bueno ya desconectamos la lavadora vamos a conectar ahora mi computadora vamos a ver cómo va a cambiar lo mejor es colocar este dos computadoras que es lo más normal entre nosotros cuando estamos trabajando la lavadora la dejamos solita con la batería entonces por ahí mira y subió porque claro antes estaba en 220 ahora bajó a 139 y está cargando ya tu computadora ya y allí quiere decir que está está cargando tenemos dos computadores lo estamos cargando no tenemos más cosas fuertes marlin imagínense nos queda todo ese espacio si las patinetas que usamos muchísimo cuando salimos de verdad que si podemos grabar las patinetas a ponerlas a cargar perdón las patinetas cuando lleguemos a la casa y probaremos otras cosas más fuertes una licuadora no sea la nevera podemos porque no podemos cargar una nevera 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 si podemos intentar intentemos la nevera cuando lleguemos a la casa tenemos todo esto y si llegamos a 140 watts todavía queda espacio es hasta 600 entonces muy útil tener un equipo como esto en la casa o cuando vayamos de camping como dijimos vamos a hacer la prueba a ver qué tanto piden las patinetas porque es algo que estamos usando muchísimo para ver cuánto carga entonces le dejamos la misma carga que había quedado no la hemos recargado entonces entonces vamos a ver acá vamos a conectar vamos una por una digamos que es que hay una que chupa más corriente que la otra digamos comencemos con la de Marley que el voltaje debe ser menor lo colocamos acá vamos a prender aquí primero para ver cómo estamos dice que tengo 85% eso fue lo que nos quedó cuando hicimos todas estas pruebas entonces está apagado acá no está cargando y entonces vamos a prender acá lo que es el inversor tocamos y dejamos prenda y prendido listo prendió y ya está cargando mire que está en rojo acá y está pidiendo 124 watts quiere decir que esto nos puede rendir hasta mucho más de unas dos horas más o menos a 85% que sí que podemos cargar la patineta pongamos la otra que está jala un poquito más porque tiene más watts lo coloquemos imagino que aquí ya directamente mira están 123 ahora coloquemos esta aquí cuántos a la hora a ver ya empezó a cargar aquí ya está en rojo y ahora estamos en 262 quiere decir que podemos cargar nuestras patinetas súper bien claro ahora dura menos entonces ya nos dice que esto va a ser aproximadamente una hora ahora para cargarlas completamente necesitamos por lo menos dos horas que es la mejor idea que coloquemos el panel solar aquí para poder entonces irle metiendo corriente y también ir consumiendo entonces si nos conviene bueno en este caso vamos a aventurarnos algo más vamos a ver si podemos obtener esta nevera imagínense que ustedes estén en su casa de campo están en su casa se les va la luz y una mini nevera les puede solucionar el problema vamos a ver si sirve yo no se ha visto las condiciones que pide la nevera entonces igual 84% vamos a enchufar acá y de acá prendemos entonces aquí ya listo agarro corriente y está pidiendo y estamos casi en la rayita mira 655 54 digamos que si funciona no pasa a los 600 pero emprende quiere decir que puede ser una opción claro aquí nos dice que solamente alrededor de 45 minutos bueno por igual la batería no está no está agotada indistintamente si estamos en algún lugar podemos enchufar la cálava el panel solar mientras está consumiendo está le estamos metiendo corriente dado caso entonces menos de 600 watts una opción también una mini nevera ahora vamos a probarla después cuando tengamos nuestra hielera portátil la del auto bueno en este momento ahora vamos a probar cómo podemos conectar nuestra nueva nevera con esta batería entonces como siempre cuando lo estamos conectando en el auto o también lo podemos conectar con corriente continua lo más que vamos a utilizar nosotros es el cable de 12 voltios entonces vamos a conectarlo conectamos entonces la nevera ahora vamos a conectarla aquí a nuestra bluetti la conectamos aquí en este conector de mechero ahora vamos a encender y ya nos está diciendo cuánto está cargando y va subiendo hasta 22 vamos a ver si recibe ya la carga vean cómo se encienden las luces aquí quiere decir que ya nuestra nevera se está cargando y por qué cargando porque en esta en especial trae una batería aquí a un lado donde podemos cargar la batería y también podemos entonces suministrarle corriente quiere decir que está consumiendo por este momento unos 22 watts así que súper chévere súper contentos agradecidos con bluetti porque verá que con esta batería nos ha mejorado nuestros viajes bueno les vamos a hablar sobre la aplicación que viene con este producto verdad que me encanta muy amigable y venga ya ven en pantalla ya lo que yo tengo acá en mi teléfono esta es la aplicación ya nosotros le colocamos el nombrecito aquí arriba y miren los fantásticos podemos utilizar la aplicación para encender la batería en el vehículo podemos utilizar la aplicación para encender cualquiera de las opciones que ya les hemos mostrado aquí afuera entonces supongamos yo quiero encender la sección de corriente continua simplemente le doy clic aquí y ya estoy activando esta opción que está acá y la puedo apagar por acá pero quiero encender la sección de por acá de 12 voltios de 3 voltios simplemente puedo o encenderlo por acá bien lo voy a encender ahora al revés que va a estar aquí y se enciende ya aquí en la pantalla es muy práctico utilizar esta aplicación porque quizás tenemos nuestra nevera atrás en el vehículo estamos manejando queremos apagar la conexión para ahorrar baterías simplemente con nuestro celular ya podemos apagarlo o cualquier otra opción la podemos hacer a través del teléfono probamos un poquito más en profundidad aparte de ver cuánto queda de batería si nos vamos en el menú aquí arriba podemos descubrir que primero igual como les dije podemos cambiarle el nombre y tenemos el modo de carga vean esta parte mire tengo la opción que yo he escogido es la estándar porque porque yo quiero que mi batería dure muchísimos más son 26 mil ciclos de vida entonces yo quiero que la batería me dure más pero si en dado caso tengo una urgencia y necesito que se cargue rápido bueno escogemos el menú y podemos escoger la opción silenciosa que se tarda menos tiempo aproximadamente 4 horas o podemos escoger la opción turbo esta opción turbo lo que va a hacer es que va a cargar la batería en menos de 40 minutos menos de 40 minutos o sea eso es rapidísimo claro yo no le aconsejo que lo hagan muy seguido porque eso es quitarle un poquitico de vida a las baterías a pesar de que son de litio hay que de verdad que tener en cuenta que esa es el corazón de este aparato entonces yo prefiero muy bien pero yo prefiero muy bien colocarlo en mi versión solamente estándar que es la que me gusta a mí porque verá que para qué tanto apuro pero miren más abajo tengo la opción eco y en esta opción eco yo puedo escoger las horas que yo quiero que se cargue mientras más horas se tarda en cargar mejor estamos guardando el aparato pero igual podemos programar el tiempo no nada más tengo una hora para cargar esto en formato en formato ecológico en 1 2 3 4 horas así que de verdad que podemos programar la forma de carga pero también tenemos cómo controlar la luz estamos a distancia queremos encender la luz entonces tenemos acá tenemos el menú que queremos la luz de emergencia y le enciende de esta manera o queremos no de repente cambiar la opción de luz media tenemos la luz media o pero aquí no y podemos entonces también a través de la aplicación apagar la luz lo que ven aquí abajo el software update podemos entonces siempre hacer una actualización del sistema que tiene esta batería a través de wireless a través de todo sistema operativo cuando yo obtuve un tales por primera vez te vas a dar cuenta que siempre te va a pedir la actualización yo frecuentemente lo que hago es que reviso para ver si ha salido una nueva por ahora estamos al día entonces lo que yo hago es que me voy hacia atrás y puedo ir al menú principal y utilizar las opciones que yo quiera mira ya ya no quiero más cargar mi dispositivo mis baterías simplemente toco por aquí y ya se apaga esta opción y tenemos las otras opciones que es también para cargas también de la casa como también las cargas de paneles solares lo que me gusta más es que siempre puedo estar chequeando a través mi teléfono cuánto le queda a la batería sin tener que encenderla sin tener que buscarla donde yo la tenga guardada simplemente enciendo y ella tiene un buen rango así que utilizar el dispositivo es ideal y nos despedimos de este programa espero les haya encantado este producto lo vamos a disfrutar muchísimo que les sea súper útil y eso sí no olvides suscribirte darle a la campanita para que te lleguen todas las alertas de nuestros nuevos vídeos y todo lo que estamos haciendo muchísimos vídeos muchísimas cosas para ustedes estamos comenzando a hacer overland así que dale click para allá abajo y 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